¡Suscríbete! 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 Aparecerá el servidor y aparecerá vuestro nombre. El nombre de que haya ganado este servidor. Y aquí lo mismo. Mira, aquí sí que está esto. Servidor privado de Mark Gamer. Servidor privado de Ethan. Pues así aparecerá vuestro nombre. Y podréis entrar. El servidor es premium, ¿vale? Y son 10 slots. Es decir, para que pueda entrar 10 personas. Y, como ya he dicho, pues sin ningún plugin. Es decir, es Minecraft básicamente básico, vanila. Y survival y premium, ¿vale? Podéis participar si sois no premium Si queréis, sois no premium podéis participar Y luego, yo que sé, regaléis el servidor a un amigo A un amigo vuestro que sea Que sea premium, ¿sabéis? Diréis, bueno Hardy, como mola, no sé qué Y algo más, yo diré Sí, en este servidor yo me meteré ¿Vale? En cualquier momento del día Yo si vengo aquí, yo que sé En cualquier momento me pongo a entrar a NewsGamer Venir aquí y decir, ostras, hay alguien metido Y me puedo meter al servidor y jugar con vosotros Si queréis, si no queréis que juegue con vosotros Pero bueno, ya digo, si queréis que juegue con vosotros Pues además, si ganáis el sorteo Tenéis la oportunidad de que juegue yo también al servidor con vosotros Voy a enseñaros también Algunas modalidades de este servidor Porque yo que sé, igual os interesa, ¿no? Si no ganáis el sorteo Del servidor, pues podéis meteros aquí Aquí juega el Rich MC Aquí el Rich juega Y tenéis towers, tenéis minijuegos Aquí tenéis Bueno, parcelas Tenéis por ahí el servidor creativo El Ultra Hardcore de aquí es muy bueno Aquí es donde nosotros hicimos El Hardcore El Ultra Hardcore que hicimos con Con Timba Con Román Y esta gente Y Broxy Ahí tenéis también Void Island Aquí tenéis el PvP Survival Y el Ice Runner Ese no sé qué es Pero tiene una pintada increíble Y tenéis aquí los minijuegos que os decía En los mini towers Ahí están los servidores Por si os queréis meter Tenéis todo lo que hay que hacer Y todo bien explicado En la descripción Por si algo nos ha quedado Bien claro o algo Podéis preguntarme lo que queráis En los comentarios En toda la información En la descripción Y nada Seguramente el tweet Lo publique Como 15 minutos después De que se publique este vídeo Más o menos 15-20 minutos después Y nada Repito las condiciones Lo único que tenéis que hacer es Seguir a NewsGamer Siahari5aOMG Es decir a mí Y a este servidor En Twitter ¿Vale? Estás suscrito a mi canal Y daré RT a un tweet Que pondré Pues unos 20 minutos después De que se publique el vídeo Así que nada gente Espero que os haya gustado Like por un saludo Y nos vemos En el próximo Bleh Si te gustó Favoritos Si mola mogollón Y no te olvides De la suscripción ¡Suscríbete al canal!